A mediados del mes de febrero será reabierta la plaza de Caicedo en Cali, después de haber sido intervenida. No hubo de por medio ni millonario contrato y tampoco licitaciones. En esta oportunidad se trató de un trabajo asumido por cada dependencia de la alcaldía. Aún encerrada permanece la emblemática plaza ubicada en el centro de Cali. Ya lleva muchos meses con el parque cerrado. Yo no le veo ningún trabajador. Usted ve algún trabajador, no hay ninguno, ¿cierto? Solamente cuidando unas palmas y cuidando un pasto. El lugar fue sometido a un estricto mantenimiento desde el mes de junio del 2022. No hubo ninguna adjudicación de contrato. Cada secretaría, de acuerdo a su funcionalidad o su misionalidad, adelantó la labor de restablecimiento de adoquines, pavimento y arreglo de unas vías que estaban deterioradas. La UAES hizo el cambio de iluminación. Los vendedores estacionarios ahora aportarán a la conservación del sitio. Hay unos geoestacionarios que llevan muchos años, la jurisprudencia los protege. El parque se arregló y todo, pero la gente no colabora. El día que lo abrieron, esto hubo un, vulgarmente, un despelote. La Secretaría de Bienestar Social, a través de diferentes programas, mejorará las condiciones de vida de habitantes de calle. La Secretaría de Bienestar Social, a través de diferentes programas,